La soltera, la doña, la moña, la ten donde quiera Porque dímelo más, que hay pa' mi Que me pone fresco y te bajo el bambi Porque dímelo más, que hay pa' mi Que me pone fresco y te bajo el bambi Yo no me quito, tú sabes como la meto Cuando se trata de sexo, mami, yo soy una teta Pregúntale a tu amiga, que ella sí que sabe qué es Para mí ella sí que es bueno, para bañar todo mi cuerpo Permiso de la gueto, no la viste bien Mala mía, Joel, que yo me quitoqué Que ella tiene algo por ahí, yo no sé No sé, no sé Permiso de la gueto, no la viste bien Mala mía, tela, me equivoqué Que ella tiene algo por ahí, yo no sé Será su, será su, yo no sé